Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco Alfonamente corresponde a un hombre que no es un desgraciado ¿Qué tal tus abejas? Mis abejas, felices ¿Sí? Sí Me alegro Siempre te pregunto por ellas Eres un escándalo, Alfonso ¿Por? Eres una mezcla de media docena de cosas Espero que sean buenas Por lo menos la mitad de la media docena Hombre, la mitad más uno desde luego Ah, vale, bien, bien Eso es bueno, pues gracias por el piropo, Alfred Alfredo Que sorpréndeme Porque es que ¿Sabes qué es lo que me gusta de esto? Que Alfredo llega Se sienta Alfredo, ¿qué tal estás? Bien, ¿tú qué tal? Pues bien, pues bien, pues aquí Pues ahora hemos estado comentando ahí fuera de micro Pues las obras para acá, las obras para allá Que esto que cada día está un poco diferente Pues sí Y luego Alfredo se sienta y yo digo Yo no sé ni de qué vamos a hablar Pero a mí eso me gusta mucho, Alfredo Bueno, hay una cosa Que si yo, la improvisación Es uno de los ejercicios más interesantes de lo humano Sí No lo dudes Entonces, bueno, no En fin Siempre suelo llevar Suelo traer reflexionado el tema que vamos a tratar Sí, lo sé, lo sé Luego otra cosa es que yo te incordie Bueno, bien, tú te llevas tu marcha Y además das así, animas la actividad Y eres un especial buen director Oh, pues gracias Al menos así lo siento yo Me ayudas cantidad Gracias Me alegro Así que nos lo pasamos bien Eso te iba a decir Y además me ayudas a que nos lo pasemos bien Sí Es decir Es decir, que tienes un perfil Y luego somos buenos amigos Que también influye Claro Pues a lo mejor influye lo que más También es verdad Porque cuando se está a gusto en un sitio Esto Las cosas fluyen Salen mejor De forma más agradable Más espontánea Más auténticas No lo dudes, ¿eh? En un ambiente torcido Coincido conmigo Todo está torcido Totalmente de acuerdo contigo Ya te lo digo yo Bueno, hombre Bueno, pues cuéntame Bueno, pues vamos a ver Pues que he venido con una duda Vaya A ver si te la puedo resolver yo O... Pues no lo sé Tú me la planteaste Porque tú eres de esos que, en fin Que algunos viejos decían Mira, este es como Tira la piedra y esconde la mano ¿No has oído nunca hablar de eso? Sí, claro Hoy sí Muchas veces Pues esto No sé si me lo podrás resolver A ver Pero desde luego tú lo planteaste De alguna manera la vez anterior El día anterior Esto que estuvimos De alguna forma me programaste Para hacer hoy lo que no vamos a hacer Vale Porque lo he tenido que pensar Y digo, pero ¿cómo? Hay que hacer otra cosa Tú me programaste de alguna forma Diciendo Me preguntaste ¿Qué es lo que has visto este verano? Sí Desde la Atalaya Y yo pensaba que hoy Íbamos a tratar lo que había visto yo Desde la Atalaya Porque me liaste Un poco Pues mira por dónde No vamos a hacer eso Vale Vamos a hacer algo que para mí Es mucho más bonito Porque lo que he visto yo Para no contradecirte del todo Porque en fin Te estimo mucho Y además eres mi jefe Bueno No, no, no Cuidado con contradecir a los jefes Así de forma gratuita No, no, no Yo no soy jefe de o de nadie ¿Sabes lo que he visto yo? A todos los días A todas las horas Durante todo este verano De forma monótona ¿El qué? De forma En fin Constante Sin variar He visto miedo Miedo en el mundo Miedo en los corazones De los hombres De todos los hombres He visto miedo Y bueno Y unas cuantas cosas más Pero fundamentalmente Todas amasadas de miedo Y chico Tampoco es cuestión De empezar ya El año Hablando de un tema Tan Bueno Tan tema Es un tema Mucho tema Ya Y entonces pues Vamos a hacer otra cosa Si te parece Vale Vamos a hablar De septiembre De septiembre Ah, septiembre me dijiste El año pasado Que era un mes Que te gustaba mucho El que más me gusta Exacto Es verdad Me acuerdo Me acuerdo que lo dijiste Septiembre Y además a mucha gente A muchísima gente Septiembre Hasta la propia canción Lo dice Cuando llegue septiembre Para volver a verte Habla de amor Septiembre Es un mes Tremendamente interesante Porque además septiembre Tú sabías Alfonso Que septiembre Es una puñetera mentira Y lo dijiste también Pero no me acuerdo el porqué Es verdad Dilo, dilo Que me gustó mucho Mira, septiembre Es una mentira Eso, ¿por qué? Pero es una mentira Más bonita que bonita Eso Porque la realidad No es tan bonita Y septiembre es muy bonito Mírenlo por donde lo mires Y sientas Lo sientas Como lo sientas Y sobre todo Es mentira ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque septiembre Tendría que llamarse De otra manera Tendría que llamarse Noviembre Explícalo Que la explicación es guay Sí, es interesante Sí Septiembre significa Septiembre Siete Yiembre Mes El mes séptimo Pues no es el mes séptimo Efectivamente ¿Por qué? ¿Por qué ocurre este contrasentido Del nombre? Porque los romanos De donde de alguna forma Deriva todo nuestro calendario Los romanos Empezaban el año El marzo Y luego Si empiezas a contar el año El marzo Con los idus Septiembre Septiembre es el mes séptimo Claro que está bien Pero eso era antes Cuando los romanos Empezaban el marzo Y porque además El marzo Mavos Es el dios de la guerra Y porque Los romanos El marzo Comenzaban de forma sistemática El programa anual De su vida Exacto Empezaba la guerra Exacto Se dedicaban a la guerra Pues a dar unos mamporros A los que tenían cerca Quitarles las mujeres Quitarles los frutos Y quitarles lo que pudieran Y al año siguiente Volvían a hacerlo parecido Era Fíjate tú De donde viene ese septiembre Fíjate Es decir Que es un mes Que es mentira Que es mentira Exacto Es verdad Que lo que es mentira Y además En cierto modo Honra a septiembre Por lo que te he contado Porque la realidad Real De los seres humanos Mira que ha sido dura Dice Tomás Que a ver si sabes Lo del cambio del calendario Que seguro que lo sabes Lo del cambio del calendario De De por qué Se empezaba en marzo Ah Por Por la Vulcanalia Por la historia La primera gran derrota Voy a intentar explicarlo bien Si no como está Tomás Que me ayude La primera gran derrota ¿Vale? Del ejército romano Se produjo aquí Y fue con los numantinos Cuando los segedenses Intentaron buscar Cobijo en Numancia ¿Vale? Pues fue la primera gran derrota Y por eso Los romanos Decidieron cambiar el calendario Y empezarlo En marzo Para que les diese ¿Quién ha dicho eso? Les diese tiempo Esa es la leyenda De los viejos De los pueblos viejos De Castilla Vieja Oye Esa es una leyenda Pero una leyenda interesante Ya no lo sé No Esto cuando los romanos Vinieron a Numancia Pues Llevaban ya muchos años Sí Con el calendario romano Como estaba al principio Sí El calendario romano Que luego hemos heredado A través de una serie de cambios Porque el calendario También ha cambiado Pero El calendario romano inicial Se debe a Un rey romano Numa Numa Pompilio Y eso es muchísimo Antes de Numancia Numancia Además Numancia Se han contado Muchas cosas Sobre Numancia Históricamente Hay que matizar Muchos aspectos Sobre Numancia Que Numancia Bueno Que Numancia Fue el terror De la república romana Numancia Era una pobrecita ciudad Es decir De no más de 4.000 O 5.000 Habitantes Era una cosita pequeña Y también dicen Que tuvo en jaque A la gran república romana Durante veintitantos años Bueno Que todo eso está bien Porque forma parte De la leyenda Que nos constituye Y que está en el cimiento De todas las Diríamos Civilizaciones Y culturas Y pueblos Y regiones Bueno Y así nos construimos Nos construimos Soñando Querido Alfonso Esa frase es bonita Lo de Numancia Tiene más de sueño Y de deseo Que de realidad histórica ¿Sí? ¿Tú crees? Sí Te voy a contar Te tienes que tomar un café Con Tomás un día Bueno Mira Y fíjate Voy a hablar de septiembre Y hemos empezado Numancia Pero la culpa La has tenido tú Yo siempre Tengo la culpa Efectivamente Tú tiras la piedra Y escondes la mano Y así acertamos siempre Te da gusto Bueno Mira Muy brevemente Sobre Numancia Numancia Que ha pasado a la historia Como un pueblo heroico Un pueblo bueno Pero todo eso estaba escrito Bueno 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 Esto Lo que tú me has dicho No está escrito en ningún lado Pero bueno Creo Que tampoco soy un historiador Técnico en estas cosas Pero bueno Mis noticias No Mira Numancia Esto Además está En Numancia Hay un aspecto Diríamos Muy loable Que ensalza La grandeza Y la belleza De Numancia Y es que acogió A diríamos A una serie De soldados A bastantes soldados Que se refugiaron Y que En Roma Les quería echar el guante Para cepillárselos O venderlos como esclavos Había Eran los desertores Desertorio Esto Hubo unas guerras En Portugal En lo que es Portugal Y lo que les tocó A los romanos Bregar bastante Con el ejército De De Viriato Concretamente Y entonces Los desertores Vamos Los desertores Los que Pudieron huir Una vez vencidos Pues Roma Quiso echarle la mano Y ellos se refugiaron En Numancia Y Numancia Les abrió la puerta Y los protegió Ayudándoles Incluso Con su propio Detrimento Y entonces Claro Bueno Pero mira Concretando El problema de Numancia Fue un pequeño contratiempo militar Un pequeño contratiempo militar De las legiones romanas ¿Qué pasó? Que cuando empezaron las Diríamos La pugna bélica Entre Entre Numancia Y Roma Sí Hubo Antes de De tomárselo en serio Militarmente Tuvieron un periodo Bastante largo En que Hubo Negociaciones Hubo acercamientos Lo que pasa siempre En la asquerosa política Es decir Que hay unos Proámbulos Para ver A ver Qué pasa Y al final Si no se pone uno de acuerdo Pues esto Se dan de castañas Sí Bueno Pues aquello pasó también en Numancia Los numantinos Intentaron evitar la guerra Y que Y la única forma De intentar la guerra Pues era Diríamos Conceder A los romanos Una serie de Peticiones Y durante bastantes años Fueron ¿Sabe lo que hicieron? Lo que les pedían Untarles el El morro Con dinero A los Diríamos A los generales romanos Que venían por aquí A darse una vuelta A ver si podían ¿Eh? A ver si podían pillar A ver si podían Sí Y llegó un momento En que Veinte años después Por lo menos De empezar Las hostilidades Llegó un momento En que El senado romano Ya se hartó Y era una democracia Parecida A la nuestra En lo Diríamos En lo tempestuoso De Y había partidos Y un partido Decía que era un asqueroso Al otro Que era un traidor Igual Parecido Algo más o menos Parecido A lo que está pasando Hoy Todo el estilo Fíjate como Que poco cambian Las cosas Y Uno de los partidos Dijo Esto es una vergüenza Estamos siendo el reír del mundo Una ciudad de cuatro mil habitantes Que no tiene Media castaña Nos está poniendo en ridículo Y de esto se acabó Y mandaron Como general De la legión O legiones Que había por aquí Por Almazán Soria y tal Para controlar Numancia Mandaron A Escipión El africano Escipión Un general Un gran estratega Y un hombre Diríamos Muy eficaz Y le dijeron Cepíllate a Numancia Y Escipión Vino Intentaron Los numantinos También Diríamos Comprarlo Pero era un hombre Diríamos Que parece ser Que no era vulnerable A estas cosas Muy belicoso Y Escipión Sencillamente Puso en marcha Una campaña militar Muy hábil Y muy inteligente Que se cepilló Numancia Y punto Eso fue En resumidas cuentas El tema de Numancia Pues más o menos Oye Más o menos Un día te tienes que echar un café Con Tomás Que sí Y habláis de Numancia Bueno Y os contáis Vale Dicho esto Septiembre ¿Qué te ha enredado? Vamos a ver Septiembre Primeramente es el mes mentira Eso Pero es el mes Diríamos Más Más interesante Para muchos Porque A mí me gusta A mí es un mes que me gusta Sí Me gusta a casi todos Porque En septiembre En septiembre Comienza todo Pero te has dado cuenta También es un mes ambiguo Una cierta ambigüedad También nos gusta En la vida de los hombres Las claridades excesivas Las claridades excesivas Molestan los ojos ¿Te has dado cuenta tú De esta cosa? Sí Es verdad Ofenden Que se dice ¿No? Ofenden Las claridades excesivas Siempre ofenden Ofenden Pero unos ciertos matices Diabésticos Casi siempre ayudan Y Septiembre Está en este ámbito Todo comienzo Es una despedida ¿Te has dado cuenta? Todo comienzo Es una despedida Esa frase me gusta Es que es Es tremendamente Verdad Y septiembre Es comienzo Y por tanto También es despedida Y Todo comienzo Es un anuncio También Y toda despedida Es un anuncio Por tanto Septiembre Es anuncio De Que estamos Cambiando de ciclo Y que después De las violencias Y las claridades De agosto Y del verano Tórrido Del territorio Mediterráneo En Roma Era Fue el imperio Mediterráneo Tanto es así Que le llamaron Al mar Mediterráneo Le llamaron El mar Enostrum El nuestro mar Porque era Bueno Pues Pues Estas ideas De que Bueno Primero La idea Anedótica De que septiembre Es un mes Mentira Es interesante Para tener Una perspectiva Cultural Después El darnos cuenta De que todo comienzo Es una despedida Y que todo comienzo Y toda despedida Es anuncio De otra cosa También Hemos enmarcado El perfil Diríamos Humano De septiembre Y no hay que negar Tampoco Que cada mes Tiene su encanto Hombre Cada uno Tiene su aquel Efectivamente Pero también Alfonso Te habrás dado cuenta El aceptar esto Que estás aceptando Con tanta Diríamos Facilidad Porque tú eres Un mago De Eres un mago De la palabra Y un mago De la intención De la palabra Obligado te veas Bueno Pues Pero cada Cada mes Tiene su encanto Pero ter ¿Te has dado cuenta Que también Tiene su desencanto? Sí Todo lo que tiene encanto Todo lo que tiene encanto Tiene su desencanto Vale, sí Compro ¿Y te has dado cuenta Que además En todo Esto es una revolución Existencial Sí Que Cada Cada mes Como todo Tiene Lo uno Y lo otro Según lo mires Sí Puede tenerlo Llámale A lo uno Llámale Lo que te dé la gana Porque es un indefinido Sí Y te saldrá Otro indefinido Lo otro ¿Qué es lo otro? Depende De lo que estemos tratando Ya Es decir Es decir Que septiembre Es un mes Ambiguo De transición De transición Es un mes de transición Es un mes anunciador Es un mes De Sentarse Después de una De una corrida A pelo Durante muchos meses De calor Poder sentarse Junto a la puerta De casa Debajo de la parra Esto Abrir Diríamos Una frasca De aguamiel Y alabar A los dioses Septiembre Encaja esto Encaja Encaja Por todo Por el clima Por la luz Por todo Sí Septiembre Es curiosísimo Por lo vivido Por lo que queda por vivir Por lo que queda de años Y además es curioso también Porque en septiembre Ha pasado a lo largo De los De los siglos Septiembre No ha perdido Ese carácter De transición De comienzo De final De De llegar a Durante todos Los siglos Que tenemos noticia Y Y cultura Septiembre Ha sido eso Ahora En esta Diríamos En estos tiempos Postmodernos En que parece que el mundo Era del todo distinto A lo que fue Pues sigue siendo Fíjate en septiembre Septiembre Se terminan las vacaciones Sí Empiezan los colegios Sí En las universidades Se termina el veraneo Con sus angustias Entre otras cosas Entre otras cosas Sí Y comienza El trabajo El trabajo De cada día Septiembre Esto En septiembre La gente vuelve A sus casas Hoy Después de unos De unos veranos Un tanto turbulentos Aunque sean deseados Y sean exaltados Por la publicidad Y por no sé cuántas cosas Y por fin Llega uno A casa Y se puede sentar En el umbral Debajo de la parra Y sacar una frasca De hidromiel Y alabar a los dioses Hoy también puede ocurrir Hoy de hecho ocurre Y después del verano Pues vuelve a encontrar uno A sus amigos Se toma sus cafés Esto las señoras Esto Encuentran a las amigas De De Septiembre Es interesantísimo Sí Además En septiembre Es el día Del El equinoccio De otoño También es otro dato Bien curioso Lo del principio Lo que he contado De que todo principio Tal Es el principio En el En este equinoccio Diríamos el 23 De septiembre Es el día Que por primera vez En el año La noche Es un poco más larga Que el día Ya empieza A declinar A ir al revés La luz A ir al revés Esto es una premonición Sí Septiembre ha sido El mes de las premoniciones Si no que les preguntan A los gallegos Esto Una cosa es curiosa A nivel En el anecdótico Septiembre Hemos dicho Que septiembre Es el mes Sí Del principio Y del fin Es decir De que todo principio Tal Ese puente De pasar el arroyo Para estar En la otra ribera Es curioso ¿Sabías Alfonso? Que El 1 de septiembre El 1 de septiembre Es el aniversario El principio De la segunda guerra mundial Ah, no lo sabía El 1 de septiembre Las tropas De Hitler Invadieron Empezaron a invadir Invadieron prácticamente Esto, Polonia Y también septiembre Es el mes Del final De la segunda guerra mundial El día 2 de septiembre Se debió de firmar En En Tokio El documento Del final El documento Del final De la guerra Con el sometimiento De la última Curioso No sabía Japón Pues fíjate Que mes más representativo También En ese sentido Ya te lo cuento Es curiosísimo Sí, sí Eso incluso Bueno Y además A nivel anecdótico Las Esto Si se lee En las estadísticas Las cosas interesantes Que han pasado en septiembre Ha habido muchísimas Incluso en política Y fíjate En septiembre Otro encanto especial De septiembre Hemos dicho Que era un mes De llegada Y era un mes De reflexión tranquila Y era un mes De descanso Después de mucha brega Esto Septiembre En nuestra cultura castellana En nuestro medio castellano Sí Era un mes Diríamos Que estaba muy señalado En el calendario Por Una costumbre ancestral Que era que Los pastores Y los criados Sobre todo Los pastores Y los criados Esto Se ajustaban Y cobraban Lo que habían ganado Durante todo el año El sueldo De todo el año Sí Precisamente Al terminar septiembre El día de San Miguel El día de San Miguel Que es por ahora Sí El día 29 de septiembre El 29 efectivamente San Miguel era un día Un día Diríamos Antropológicamente Importante En la agricultura Y en la ganadería De nuestras tierras castellanas También es otro dato Interesante Curioso Que hace a septiembre Más especial Sí señor Fíjate también En septiembre En septiembre Cambia el tiempo Y normalmente En estos páramos De De secano Que constituye Toda la meseta Prácticamente Y toda Iberia Incluso casi Más de la mitad De Europa Toda la cuenca mediterránea Que es una Son eriales Secos Duros En septiembre Se empieza a ver La esperanza Se empieza a vislumbrar Las nubes Curioso Que vuelven Cargadas de agua Del Mediterráneo Normalmente Cuando el cambio climático No amenazaba tanto Como ahora Ahora en septiembre O no llueve nada O nos inunda Por eso Hay un refrán También antiguo Que dice En septiembre Se secan las fuentes O se lleva los puentes Que la habrás oído No la había oído Pero es muy cierto Efectivamente Es que en septiembre Ha habido Claro ya En fin La resaca del verano De una sequía de verano Si se continúa Es una sequía doble Mira dice Tomás Un amigo me decía A la vuelta de sus vacaciones De agosto En septiembre Empiezo a ganarme Las vacaciones del próximo año Un tío feliz Bueno Ese se llama un optimismo Es que ¿Qué es un optimismo? ¿Quién es? ¿Qué es un hombre optimista? Pues el que ve Una botella Que va acabándose Empieza en fin La ve más llena Sí Y el otro En fin Bueno Lleva Ese señor Ese perfil Valdría O esa Optimista Ese decir De ese muchacho optimista O señor optimista Valdría para hacer un test Psicológico Sí Y ver su perfil De optimismo Y de Pues sí Fíjate que bonito Dice Es que un optimista Es un pesimista Mal informado Por ejemplo Lo que es la relatividad Esa me ha hecho gracia Es que el mes de septiembre También es el mes de la relatividad Hombre Es que podemos verlo De muchas formas Alfredo El ser humano El ser humano Es curioso Sabes una cosa Una regresión Yo durante mucho tiempo Desde que comencé Hace ya muchos años Empecé Bueno a estudiar Bueno pues Y sobre todo Esto Bueno Empezar a ver Algunos de los grandes problemas Filosóficos De lo humano Del ser humano Esto Me llamó Poderosamente La atención El problema De la libertad Del hombre Me llamó La atención Pues porque No había manera Había teorías Dispares Que no había manera De De confirmarlas De una forma Lógica O científica Una decía El hombre es Libre Y otros tantos Decían El hombre No es libre Y ahí estaba el problema Y era un problema No resuelve Pero lo extraño Si a ti te habrá pasado También en tus estudios Y en tus cosas El hombre es libre Y dices Bah Eso es lo que lo dices tú El hombre no es libre Y dices Bueno eso lo dices tú Y sabes que me he dado cuenta ¿De qué? Que se han escrito Muchos libros inútiles Haciendo problemas Y creando follón Y haciendo montañas Donde no hay nada más Que un simple montón De arena De juego de niños Fíjate lo que te estoy contando Y ahora Bueno Pero tienes mucha razón En eso Y viene a cuento Por lo siguiente Porque Al hablar de septiembre Y hablar de cualquier cosa Es que Lo uno Y lo otro Hemos empezado también Al principio De esto Hablando de lo uno Que es el hombre De lo uno Y de lo otro ¿Qué es lo uno Y lo otro? Esto es indefinido Es cualquier cosa Y entonces ¿Qué pasa? No me quiero liar Con afirmaciones Metafísicas Que no vienen al caso Pero fíjate tú ¿Sabes dónde está La raíz Y la base De la libertad humana? ¿Dónde? Es sencillísimo Con tres palabras Habría podido definir En nuestra capacidad De crear perspectivas De eso se habla alguna vez Claro Porque Es una de las ideas Que rondan Han rondado mucho En mi vida Ahí es La capacidad De crear perspectivas Ojo Claro Es que Tú Yo Cualquiera El más ignorante El más sabio Todos En nuestra vida No hacemos más Que crear perspectivas Pues es un poco peligroso Bueno Pero Tiene mucha grandeza No Sí, sí, sí Porque Si creamos perspectivas Podemos crear Una perspectiva Y la contraria Y la contraria Exacto Eso es Y entonces Estamos construyéndonos En libertad Tal cual Potencial Tal cual Porque la libertad Siempre es potencial Sí No es un rábano Que se roba En una tierra ¿Te das cuenta? Sí Completamente Bueno pues mira El mes de septiembre También es el Es el mes De las perspectivas De las perspectivas Porque si miras Para un lado Ves Los calores De un verano Tórrido Y agresivo Pero si miras Para el otro lado Ya miras Diríamos La dulzura Sí De lo entrañable De llegar A sitio De descanso De En fin Además es curioso En los Antiguos Los clásicos Los clásicos Explicaban Mitológicamente Casi todo lo complejo Y una explicación Mitológica Es tremendamente Más acertada Siempre Que cualquier Explicación lógica Porque Me gusta mucho La explicación lógica Esto Con el tiempo Pasa Y pasa a ser mentira Para ser otra Explicación distinta Pero la explicación Mitológica Continúa Permanece Y siempre está diciendo Una verdad Reinterpretada Total Vale Pues claro Los En la mitología griega Hay una Diríamos Hay un Un cuento Mitológico Una historia Mitológica Preciosa Sí Aves El dios del mundo De los muertos El mundo Del mundo Diríamos Ellos llamaban Infierno Pero eso No tiene No tiene La connotación Nuestra Cristiana No El mundo Subterráneo Ades Un buen día Dándose un paseo Vio una jovencita Preciosa Y Ades Debía de ser Un poco viejo verde Y aquella muchachita Que jugaba En un prado Esto Le encantó Vaya Y entonces Esto Intentó apoderarse De ella Aquella Aquella niña Aquella adolescente Sí Era Perséfone Ah Casi nada Era la hija De la diosa Más poderosa Casi nada Casi nada Y claro La cogió Esto Se la llevó Y organizó Un tinglao De padre Muy señor mío Abusador Era En fin Abusador De jovencitas Pues vaya plan Y claro Pero era muy Es decir Cuando se la llevó Al Hades Al mundo subterráneo Al mundo de la De la luz En penumbra Constante Sí Le dio Un higo Para que comiera Perséfone Y Perséfone La jovencita Inocente Comió el higo Y no sabía La diosa Que el que come En el mundo En el mundo De los muertos Algo Está condenado A no poder salir Y entonces Con esto Con esta treta Esto Hades Parece que había Conseguido Su triunfo Pero hay amigo La madre De la niña Demeter Esta Cogió un cabreo Cuando se enteró Que lo llevó A juicio Normal Normal Y claro Era una diosa Muy 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 poderosa Y el juez Era Zeus El dios de los dioses Escuchó a uno Y a otro Y entonces Le dijo A su hermano Hades Que era hermano De Júpiter Le dice a su hermano Hades Oye Devuelve la niña A su madre Porque ha sido injusto Y te pondré una multa Además Y Hades Le dice sonriendo Querido hermano Han llegado tarde Porque Perséfone Ha comido En el mundo De los muertos Y entonces Ya Júpiter Se cayó El juez Y dice ¿Qué hago yo ahora? Porque No puedo Ir en contra De los hados Claro Si ha comido No puede salir Y entonces llegó A un Diríamos A un consenso Sí A un acuerdo A un acuerdo Entre además Entre la mamá Y el Y el dios Raptor Y le dice Mira De ahora en adelante Seis meses Estará Deméter O digo Perdona Perséfone Estará en el mundo De los muertos En el mundo De las sombras Y otros seis meses Estará en el mundo De la luz He dicho El juez Eus Y entonces A partir de entonces Pues Pues Se produce Constantemente En el ciclo anual Esto Seis meses Donde triunfa La luz Y otros seis meses Donde Triunfa La penumbra Uf La suavidad El tiempo agradable El tiempo intimista El tiempo del secreto En que descansamos bien El tiempo para sentarse Perséfone Tiene que empezar ya A acudir Al reino De su marido A los otros seis meses A los otros seis meses Y en primavera Cuando llega la primavera Perséfone surge Y empieza ya el tiempo De la luz ¿Qué te parece? Qué guay Esa es la explicación Mitológica De lo que podremos Estar en el fin Oye Que como se entiende Casi no se entiende ¿Verdad? Qué bien Me encanta Cuando dices las frases De que como se entiende Casi no se entiende Pero cuando casi no se entiende Se entiende Es verdad Estamos de acuerdo Sí porque nos sirve Nos sirve yo creo Si nos paramos a pensar Nos sirve Y nos sirve sobre todo De comparación A este septiembre ¿Verdad? Sí claro Septiembre es el anuncio Del cambio Por eso Esto Perséfone Está llamada Al palacio de su marido Raptor Mira que los tiempos Tampoco han cambiado No, no, no Los juicios Por violaciones Por como se llama Por desgracia Es que En la mitología Está todo Todo Fíjate tú El dios viejo El viejo dios poderoso Que se enamora De esa criatura Fíjate Y el follón Que se organiza Y el juicio Que hay Normal Y que cuando ya No pueden Bueno Todo va Todo encaja Y luego después Hay una cosa De septiembre Esto Lo que casi más Me gusta Bueno A mí me gusta Todo Todo de septiembre Y mis recuerdos Ojo Yo tengo unos Tengo unos recuerdos Del mes de septiembre Un tanto No tan gratos Porque cuando Yo estaba en el seminario Estudiando en el seminario Cuando tenía 9, 10, 11, 12, 13, 14 años Sí Recuerdo Que cuando llegaba Al final de septiembre Cuando llegaba Salmiguel Pasaba el autobús En dirección A Burgo de Osma Que estudiaba En el seminario Sí Me has contado Alguna vez Y nos arrebataba De todo lo mejor Había llegado Y yo recuerdo Que en mi En mi adolescencia Temprana El otro tiempo Decía Pero no habrá Algún día Que se rompa El coche Y que no pase Pues será A pesar de esto De estos recuerdos Cuidado Que no era Ninguna Ninguna Pequeñez A nivel afectiva Marcharte Es decir El cambio Nada más de empezar Te diré otra cosa Fíjate Lo primero que se hacía Cuando llegamos al seminario Estabas Siete días En silencio No podías hablar En silencio total Me lo dijiste un día Es verdad Que me llamó mucho la atención Eso Fíjate tú Si septiembre Es un mes de cambio Bueno pues septiembre Es En septiembre Se vive La añoranza Una añoranza especial La añoranza Tiene su aspecto Agradable En septiembre Se vive La añoranza En septiembre Curioso Se vive también Un tiempo De recogimiento Ya las tempestades Del verano Se han amainado Y Y entonces El alma Se tranquiliza Se pacifica Y de hecho Es cuando En fin Se sueña De otra forma En el amor Se añora Se añora De otra manera El amor Y a la amada O al amado Y se hace una canción Cuando llegue septiembre Para volver a verte Fíjate que Que interesante Y sobre todo Mucha gente Casi todos Los que Pueden sentir Lo que voy a decirte Casi todos Tienen la experiencia En septiembre Se siente a Dios Pero de otra manera Y se siente el amor Pero de otra manera Más intimista Más callada Más pausada Más entrañable Más acogedora Más Tú mismo Todo lo que estás diciendo Alfredo Es como muy melancólico No sé Es que Septiembre es melancolía Sí Es el mes Más melancólico No, no Sí, sí Total Además la gente Que analice cada uno Su sensibilidad Y se dará cuenta De que septiembre Es melancólico Y te da cuenta Del tremendo placer Que hay en la melancolía La melancolía Es Una especie de guiso Donde La felicidad Está íntimamente Mezclada Diríamos Con la advertencia Sí Pero hay mucha felicidad En ese guiso Septiembre es Esa cocina O se caracteriza Por esa cocina Y también En septiembre Alfonso Féñate En septiembre Además de De que se siente A Dios De otra manera De que se siente El amor De otra manera De otra manera Sí En septiembre Se reencuentra uno A sí mismo También De otra manera Es el reencuentro Consigo mismo Ahora voy a entender La reflexión Voy entendiendo yo Porque es tu mes favorito ¿Cómo? Que voy entendiendo Porque es tu mes favorito Bueno es que Septiembre Es un mes muy especial Tiene un perfil Tremendamente interesante Fíjate tú Esto En septiembre Claro Nuestra Nuestra cultura Hoy urbana Ha olvidado De donde procedemos Procedemos De una cultura Agraria Profunda Que ha durado Miles Millones de años Y nosotros somos Apenas Nuestra cultura actual Pues es Son los El último siglo Pero fíjate tú Esto En el mes de septiembre Se busca la lumbre En los campos En el mes de septiembre Se arropa el pastor Con la manta Y en el mes de septiembre Según la mitología cristiana Miguel El arcángel Triunfa Sobre el mal ¿Qué te parece? Pues muy interesante Bueno Que se yo Es que Son matices No pero son Es interesante Es muy interesante Es una sensibilidad Ante Por eso Que Es que Es Pues eso Es para pensarlo Porque muchas veces Lo he dicho Vamos como en piloto automático Y tal Y no nos paramos a pensar Y fíjate Que mes Septiembre Ojo Septiembre Es Casi nada Para que empiece a ser feliz El que no lo ha sido Hasta septiembre Muy bien Eso me ha gustado Eso me ha gustado mucho Claro que septiembre Es todo esto Es una invitación Sí Es una invitación Para empezar a buscar la felicidad En ti mismo Aunque no sea Aunque tú no seas un hombre Especialmente hábil En construir felicidad Pero empezar a A darse cuenta Que el universo es mucho más Que lo que tú piensas Mucho más Efectivamente Que es mucho más Mucho, mucho más Y que todos los veranos Por duros que sean Hijos de la Gran Bretaña Que sean Se acaban Y se acaban en septiembre Es así Y que los fríos Que van a venir Y van a venir escarchazos Todavía no han llegado En septiembre Es el mes Del cálculo Para ser más felices Es verdad Oye chico Pues en septiembre A pasárnoslo bien Tú Voy a ser fan de septiembre Como tú Si es que Bueno Si empiezas a hablar De marzo Pues a lo mejor Te salen cosas parecidas También puede ser Pero no sé De momento septiembre Me está gustando mucho Septiembre es especial Septiembre mola Además en septiembre Yo recuerdo Y debemos verlo Desde el punto de vista Desde el que lo has dicho Y lo has contado Vamos a ver Yo recuerdo Uno de los placeres Que yo Siempre tenía En septiembre No te lo puedes imaginar ¿Cuál? Bueno Ya sabes que he sido profesor Y que lógicamente Se nos quedan por cierto Dos minutos Perfecto Ya te he visto Y además Por eso no te he dicho nada antes Muy encuadrado Bueno pues yo claro Como profesor Tenía que empezar La del curso Sí En cuanto a la responsabilidad Etcétera Etcétera ¿Sabes lo que hacía yo En septiembre? Bien Además recuerdo Tenía un lugar especial Para hacerlo Un pequeño Un bosquecillo sagrado Un lucus Un lucus La palabra lucus De donde viene lugo Significa bosquecillo sagrado Pues En un lucus Pegando a la casa De donde suelo pasar el verano En Valdealbillo Tengo una casa muy bonita Pero con lucus Esto en silencio completo En soledad completa Cuando llegaba Los últimos días de septiembre Buscaba Un libro de Exiodo Exiodo es un autor Muy antiguo griego Y en soledad Leía El libro De Exiodo Los trabajos Y los días Un libro No muy largo Sí Fíjate Los trabajos Y los días Oye Ese ritual De cultura Me reconfortaba Por dentro Para empezar A ser profesor Diríamos De una forma Consciente Me lo creo Y vislumbrar Por donde tenía Que orientar Mi asignatura Para ayudar A unos adolescentes A que descubrían la vida Como yo Los trabajos Y los días Qué libro más interesante Exiodo 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 2500 antes de Jesucristo Fíjate Oye pues Es una buena forma De acabar Y casi de acabar También el mes de septiembre Porque ya cuando te vea Va a ser octubre Bueno octubre Pues octubre Es el mes siguiente De septiembre Es el hijo El hijo primero No te falta razón Vale Alfonso Pues muchas gracias Y a todos Gracias a ti Y disculpad A veces Pues en fin Los rollos Que os pueda saltar Pero son rollos Utilizables Por lo menos Es interesante Utilizables Utilizables Efectivamente Es para echarles un pensado Alfredo Gracias amigo La semana que viene más Adiós Hasta luego Te he dicho que no Deja eso Estás todo el día igual Al final te lo voy a quitar Ya está bien Dámelo Prohibir no es la solución Los y las adolescentes Siempre encontrarán La forma de acceder A la tecnología Descubre cómo Acompañarles En FAD.es La Diputación Provincial Presenta una nueva Convocatoria De ayudas A la vivienda joven Si tienes menos De 36 años Esta es tu oportunidad Para abrir las puertas De tu nuevo hogar Subvenciones Del 50% De los gastos Hasta 5000 euros Por solicitud Infórmate Y solicita tu ayuda Antes del 30 de septiembre Iniciativa Del Plan Soria Impulsada Por la Diputación Provincial Y la Junta De Castilla y León Estés donde estés Bebas lo que bebas Distribuciones Naval Potro Está contigo Un zumo y un café solo Por favor ¿Me pones un rioja y dos riberas? Dos Heineken Y una Ámster sin alcohol Cuando puedas Dos sueps de naranja Y una tónica Y por supuesto Agua Montepinos Distribuciones Naval Potro Polígono Industria En las Casas Siempre música positiva Esto también es Viverradio Las canciones que te alegran el día Siempre con un poco más de vida Viverradio ¿Y tú quieres ponerte en contacto con Viverradio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 Y te escuchamos Viverradio también eres tú Recuerda 680-936-898 Todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana Soria al día Vamos a analizar la actualidad Que viene cargada de noticias La actualidad de Soria y provincia a debate Y tenemos un gran problema sobre la cena Con Iván Juárez Amigos, muy buenos días Como cada miércoles en Soria al día Soria al día Vive la actualidad Vive Soria 92.9 FM